La vi bailando, me la quedé mirando y ella me miró también De la pista entera se estaba adueñando, bailaba bien Se veía bien, por eso fue que pensé que algo bueno podía suceder De la cosa buena se iba a poner pero flaqueo, se me fue a viajar, se me perdió Ella tiene control, no se controla y se va, se va, y se va, se va Como loca volando con su loca nota Ella se va, se va, y se va, se va En tan solo un segundo desapareció, en tan solo un segundo se me fue del lado Yo que creía que me la había ganado, yo que creía que me la había ganado Se fue y su ropa dejó, su cartera dejó, su prenda dejó, y hasta su cuerpo dejó Sin pulso, sin respiración, sin latido en el corazón Ella tiene control, no se controla y se va, se va, y se va, se va Como loca volando con su loca nota Ella se va, se va, y se va, se va La discoteca entera se paralizó, nadie aplotó, el mundo miró, la música paró La chica no mostró ni un signo vital La muerte se la llevó a vaciar y después la regresó El DJ puso play, la música retomó Luego a su cuerpo doyó Su pulso y su respiración Volvió a latir su corazón Ella quiso cruzar pa' sentirse popular Pero su cuerpo la nota no pudo aguantar Ella besó la muerte y volvió como si nada Aunque su mente en ese viaje Nunca pudo regresar Nunca pudo regresar Nunca pudo regresar Con una loca volando con su loca nota Se va, se va, se va, y se va, se va